Muy buenos días, tardes o noches, soy Tanque presentándoles un nuevo paquete de mods para Left 4 Dead 2. Se trata de los mods de San Valentín para el mes de febrero, si es que quieres jugar obviamente. Es un paquete de mods donde voy a elegir la mejor posible cantidad de mods para que puedan jugarlo con tu pareja. Pero sé que como están jugando aquí bastante tiempo Left 4 Dead ni cuenta se van a dar que tienen pareja y van a estar jugando con sus amigos nada más. Así que es el día de la amistad para nosotros. Para empezar voy dando créditos a los respectivos creadores de sus mods. Y algunos de ellos tal vez no les agraden, como este por ejemplo que viene a ser el menú de iconos para el menú principal. Pero que lo estoy presentando por ser uno de los más principales, aunque menos que me hayan gustado, a menos que haya cambiado dos que tres cositas ahí. Como pueden ver, he encontrado mods enfermos, mods de animes que vienen haciendo lo mismo. Que bueno, he salteado algunos, algunos han pasado y ahí lo tienen. Pueden pasar a ver el paquete de mods en la descripción, suscribirse a todos y deseleccionar los que crean que no son convenientes para ustedes o mientras estén jugando. Así que sin más floro, pasemos al pequeño video que estoy preparando y una demostración con un mapa de supervivencia inspirado en Día de San Valentín. Bien, para empezar tenemos el mod menú, que viene a cambiar algunas imágenes del menú principal, excepto la de pantalla dividida en caso que tengas el mod SFK. He estado ahí poniendo este pixeleado porque no son tan apropiadas. No tanto al tipo para ser más 18, solamente por los extraños chipeos que han colocado los enfermos de la comunidad. Pero aún así puede ser un buen mod si no fuera por esto. El segundo mod que se puede apreciar viene a ser este logotipo de Left 4 Dead 2, que viene a estar en color fucsia, transparente. También había un mod de la pantalla del menú principal del juego, que viene a ser unos corazones, pero que no los estoy colocando porque va a opacar el logotipo. Y además porque si se descarga, tiene que usarse ese FG Escape para poderlo instalar. Y no se instala automáticamente desde Workshop. El siguiente mod viene a ser este recuadro que se puede ver, que marca los capítulos de las campañas, con corazones blancos. Al igual que cuando seleccionas una campaña de apreciación, se tono más morado. Y ahora les voy a presentar lo que viene a ser algunos de los supervivientes que estoy eligiendo. Algunos han sido cambiados desde que he subido oficialmente el paquete de mods. Y agregué algunos para Left 4 Dead 1 también. Mientras carga un mapa, se puede ver un spinner, un GIF de dos imágenes, que viene a ser un corazón, que se supone que está girando. En la barra de carga, viene a pasar el color morado, torna a un degradado blanco. Forzadamente te voy a presentar el HUD, porque antes de presentar los supervivientes, ya te estás fijando que el HUD es distinto. Como pueden ver, se trata de un HUD tipo Retrowave. Pero que a mi parecer, me pareció muy apropiado, ya que se tornan colores pasteles, o colores muy claros y alegres. Y que también está muy relacionado con el día de San Valentín. Así que ahorita voy a pasar a presentar los modelos de los supervivientes, después de los de Left 4 Dead 1. De ahí las armas, y finalmente los desinfectados. Pasamos con el primero, que viene a ser Ellis. Que viene a ser una especie de hombre bien formal, listo para su cita, aunque está despeinado. Pero es un buen mod, ya que lo mantiene bien elegante también. También tenemos a Rochelle, que también se ve elegante, aunque su vestido está roto y sucio. Roto y sucio, exacto. Que viene a ser este, su ropa de cita. Está con su cabello bien recogido, está peinada, aunque el vestido está sucio, que pudo verse arreglado. También tiene sus tacos, una especie de bolsillo para armas, principalmente para revólver. Porque esto funciona precisamente. Ahorita les voy a hacer una prueba. Ya, voy a estar, no sé por qué se buquió su cabello. Aquí puede estar usando un arma acá, y tiene su revólver. Pasaré a cambiarme, se ve, take control. Pasaré a ser Ellis para ya presentar a Nick también. Y como pueden ver, si Rochelle tiene una arma de revólver o una pistola, lo va a guardar en sus tacos. Bueno, al costado de su taco, más ahí de la pantorrilla. Es un buen detalle, me ha gustado este skin de Rochelle para San Valentín. Es uno de los mejores, voy a estar diciendo también. Pero, su vestido está opacado con el logotipo de su camiseta oficial. Si no estuviera ahí, hubiera estado de perlas. Y al siguiente mod viene a ser Coach. Que es dos mods en uno. No he encontrado un mod apropiado, bastante para cambiar un tono rosado aquí al señor Coach. Pero, aquí les presento que tiene una especie de recolor a rosado sus guantes. Tanto su polo en el color secundario. Y al segundo mod viene a ser Sexy Legs Coach o Piernas Sensuales de Coach. Quiere ser algo de tipo de ensería. De tacones rosados, mallas. Un calzoncillo, bueno, un calzón. Y parece ser su... Ah no, pensé que era un monedero, ¿verdad? Para guardar sus revólveres. Y al siguiente mod viene a ser el de Nick. El elegante Nick va a estar con su terno palo rosa. Un cinturón blanco. Camisa negra. Y va a poner un mod de peinado a rojizo. Pero se ve demasiado extraño para San Valentín. Y antes de seguir presentando estas armas que la están viendo. Voy a seguir con los mods para los de Left 4 Dead 1. Y pasando con los supervivientes para Left 4 Dead 1. Vamos a empezar con el más básico que encontré. Porque no encontré un mod bueno para Lois. A menos que alguien me pase el dato y me lo envíe para actualizar la lista de mods. Pero por el que encontré fue este. Viene a ser solamente el recolor de su camisa. A color... Bueno, un color muy rosado. Pero con la... Con el problema de que su... Un lado de su ropa no está pintada. Siendo uno de los peores mods. Hasta Lois se molesta. Siendo uno de los peores mods de la... De este pack. Bueno, pasando con el siguiente. Viene a ser Zoe. A mí viene a tener una especie de chaqueta... Con rosas. Y ese es el único cambio que se le presenta ahora. Y bueno, también su camiseta que es de color... Es rosada. Porque si hubiera encontrado un mod distinto... Ya les avisé que tenían mods enfermos. Así que no los he puesto. Y tienen que ser más apropiados a este pack. El siguiente también es otro mod extraño. Que se llama Francis Valentine... San Valentín. Algo así creo. Donde se puede ver que tiene una especie de chaleco... De chaleco con flores. Fluorescente. De color pastel. Pantalones. Jeans de color morado. Con corazón. Y una chapa que dice Ro. Que seguramente dirá Rochelle. En la espalda de su chaqueta. Bueno, se ve un corazón. Pero no es el mod que está ahí. Unas píldoras. Y parece ser que es brillo. A los costados se pueden ver que tiene estrellas. Ah, claro. Y la camiseta que tiene la cara de Rochelle. Que se me estaba pasando. Y que está muy bueno. Aunque el color del chaleco no me convence tanto. Y de los pantalones que son un color muy chillán. Mostrar el mod de Bill. Que viene a ser Grandma Billy. O la abuela Billy. Que viene a ser un mod muy bizarro. Pero que es lo más apropiado que encontré para San Valentín. Aunque a mi parecer este sería más para Halloween. Porque me da miedo. Se supone que debe ser una anciana Bill. Una dulce anciana. Que tiene su chompa. Bueno, su traje de flores. Todo tejido. Una especie de tetera. Su chaleco. Bueno, su camiseta. Que ahora pasa a ser un chaleco de tela negra. Y al fondo se puede ver su ropa. Una camiseta de color amarilla. Esta parece ser una textura que se salió del creador. Sus pantalones vienen a ser una especie de pantalones ensangrentados. Puede ser. Pero es porque se le cayó salsa de tomate. Sus botas de igual manera. Parece que les cayó sangre. La cara de Bill ha sido totalmente cambiada. Una textura más extraña diré. Unos ojos más claros. Su boina es de color blanca. Y no sé si se alcanza a ver qué cosa es eso que tiene en su escudo. Voy a hacer una pausa rápido. Y sus manos vienen a ser una especie de guantes. Lo acabo de ver. Con una especie de guantes tejidos por la misma abuelita Bill. Bueno, pasando. Ya después de haber presentado los supervivientes de Left 4 Dead 1 y Left 4 Dead 2. Ahora pasaremos a las armas. Y luego los infectados. Y también algunos detalles de otros mapas. Ahora pasando con los mods de armas. Tenemos en primer lugar los ítems. Que viene a ser primero la adrenalina. Que es reemplazada por una jeringa. Con color rosado. No cambia mucho la animación. Solamente el modelo. También tenemos la píldora. Que es reemplazada por un caramelo de... Un caramelo rompediente se puede decir. Con un mensaje. Y el mensaje y el color del caramelo van a variar dependiendo de la partida. Como avanza o si reinicia. Píldoras. Aquí hay una prueba. Como pueden ver acá hay un mensaje y color distintos. El siguiente de ellos viene a ser el desfibrilador. Que bueno no es tanto para San Valentín. Solamente porque es el único distinto que tiene un corazón. Si encuentran un mod este. Más apropiado. Me lo pueden pasar en los comentarios o como sea. O tal vez no exista. Porque es el único más apropiado que llegue a encontrar. El siguiente de ellos es el botiquín. Que me ha gustado. Parece una especie de peluche de corazón. Que dice Happy Valentine Day. Que significa feliz día de San Valentín. Y teniendo aquí las armas de rifles. Son las que más me han gustado. Aquí tenemos el rifle básico. Viene a ser una especie de rifle ya militar. Pero con su patrón de corazones. Aquí también tenemos el rifle militar. Otro rifle militar y militar. Aunque a mi parecer esto hubiera sido al revés. Pero a mi me ha gustado igual como ha quedado el resultado. Pasamos con las pistolas. Cuando la tengas en poder viene a ser como una especie de pistola. Pero que ha sido agarrada y resquineada nada más. Pero queda muy bien también. Porque también tiene su reanimación. Y me ha gustado. El siguiente viene a ser la magnum. Que es una especie de repintado. Con flores. Como se puede ver. No se puede ver muy bien. Y un corazón en el mango. Aquí tenemos ahora las escopetas. Que por desgracia llegué a encontrar solamente dos. Y que son de las dispara y recarga. La primera de ellas viene a ser una especie de arma de Six Go. Pero el único problema es que tiene anime. Tiene su reanimación también. Es de color púrpura y rosado. Apto para San Valentín obviamente. También tenemos esta arma de acá. Que es de color blanco y rosado. Los rifles de disparo de asalto. Tienen la M4, M16 como quieran llamarle. Que también tiene lo suyo. Tiene un patrón rosado con figuras blancas. Y no cambia mucho. Esta viene a ser la AK-47. Que es reemplazada por otra arma. De patrón rosado. Que le queda muy bien a Nick. No se si puede ver muy bien. Ya. Se le queda muy bien a Nick. Había encontrado un Scar. Pero le decidí cambiar por un violín. Porque me parece más cómico. Porque a la hora de hacer tu tote de San Valentín. Vas a tener que tocar música. Música suave. Y al empujar también vas a sacar notas musicales. Al disparar igual. Al recargar. También. Ahora viene. Vamos a pasar con las metralletas básicas. La primera de ellas es una. La SMG normal. Pero con el color cambiado. Y una especie de frutas. Unas cerezas ahí. Colgadas en. Pegadas en los laterales del arma. Me llevo la metralleta. El siguiente es el más útil. Bueno. Es una skin de un gato. De un gatito. Que dispara a corazones. Que dispara a corazones. Uy le dispare. Y cuando recarga. Acariza al gato un rato. Como no hubiera estado el postal duda ahí. Con armas me lee. Este. La motosierra para decir. Fue lo único que había encontrado. No encontré una M60. Ni un alza granadas. La motosierra me ha gustado su skin. Parece otra. Otra arma. Y se ve más. Este. Imponente que el anterior. Ah mira. El láser se ha bogeado. Pero sale de color rosado. En los arrojables. Solamente he encontrado una. Bomba de Super Mario. Pero de color rosado. ¿Y qué tiene su propio sonido? Ahora pasamos con las armas me lee. He encontrado pocas. No he encontrado todas. La primera de ellas. Este. Es una hacha de color rosado. O sea. Que solamente está repintado. En la parte. De la. Del filo. El palo de golf. Que también tiene una especie. De patrón rosado. El. ¿Qué arma debe estar? Esta es la sartén. Que viene a ser reemplazada. Por un. Un caramelo. Bueno. Viene a ser este. El lollipop. Del Team Fortress 2. El siguiente. Viene a ser un machete. Con patrón de flores. Que me ha gustado bastante. Más parece una arma. De. Del de oriente. En bate no encontré. El palo de poli. No perdón. El. La palanca de. De high up. En todo caso. Viene a ser una rosa. Se ve muy. Muy rara. A la hora de. De golpear. Ya que. A semeja muy filosa. Esta arma. A ver. Tiene una. Qué raro. Ya. Tiene un corazón. No sé. Qué cosa se llamaba. Pero reemplaza. Al bate de cricket. El palo de policía. No tiene reskin. La katana. Tiene una especie. De borde. De color fucsia. Mango fucsia. Y. No cambia mucho. La verdad. También tenemos la guitarra. Que también está. Está más o menos. En mi parecer. Pero no es tan buena. Como otro mod. Otro mod de guitarra. Que he encontrado. Que tienen buenas reskins. Que viene a ser un patrón. Rosado. Con corazones. Y aquí se puede ver. Que este. Aquí se repite. La skin. Aquí está partiendo el medio. Haciendo. Asemejando. Y no solamente. Esto me llegué a encontrar. Solamente. También encontré. Una especie. De gas. Gasolina. Que son reemplazadas. Por patitas. De gato. Digamos. De peluche. De plástico. Patitas de gato. Pero de plástico. Que. De mi parecer. Está muy bien. Ahora pasaremos. Con los infectados. El primero de ellos. Es el tank. Y el tank de sacrificio. Que son reemplazados. Por un osito. De peluche. Gigante. Malvado. Y que no solamente. Este. Se. Tira piedras. Sino que. Tamares. Lo han matado. Para que no lo maten. Y que me demuestre. Lo que tira realmente. Voy a sacar una invasión. De peluches. Lo que estos ositos. Tiran. Son. Este. Cajas de chocolates. Este. Que varían sus colores. Como pueden ver. Aquí tiran. Cajas de chocolates. Y cuando revientan. Y cuando revientan. Sacan chocolates. Como pueden ver. Acá. Este. Como les diré. Brownies. Tal vez. Me hace bucaque. Aquí están. Como ven. Una especie de quequitos. Vamos a seguir viendo los infectados. Después de haber visto al tank. Pasamos a la witch. Y a la witch. Del mapa de difunción. Que cambia su aspecto. Que habla. Bueno. Esta que habla. Digo. Esta. Tiene una especie de. De su. Parte superior. Tiene un corazón. Que dice la palabra sexy. Su ropa interior. Ha sido cambiado por color rojo. Y también se ve una especie de mayas. Casi no se nota. Y se ve. Se ve bien. Realmente se ve bien. Le da como un toque fresco a la witch. Para San Valentín. Y también. La. El modo de novia. También se le ven con sus mayas. Y su pelo pelirrojo. Más parece la mascali. En el año 2060. Pasando al boomer. Solamente encontré a boomet. Que viene a cambiarse. Por un color más. Más pastel. Digamos a lo así. No tan aterrador. Pero. Pero se ve muy extraño. Pero. Para Vanityan. Está muy bien. Supongo. A Charger no le encontré un skin. Al hunter. Una reskin. De su color. De su ropa. Viene a ser un color rosado. Que está muy bien. Realmente está muy bien. Viene a ser como una especie de. Variante de un hunter normal. Al smoker. También le encontré. Una especie de skin. Muy. Muy extraña. Tiene. Maquillaje. En su boca. En sus mejillas. En sus ojos. También como se puede ver. Apenas. Un polo. Descuadrado. De una botella. De una botella. De. Un frasquito. Que dice. Lágrimas de chico. Chico lágrimas. Algo que puede decir. Un pantalón. Este. Con buen patrón de colores. Y unas zapatillas. Este. De moda. Al smoker. Una especie de reskin. Con sus pantalones rasgados. De hello kitty. Un brasier de color rosado. Y no se ve bien acá. A ver. No. No se ve bien. Pero se. Puede apreciar un moño. Al jockey. Le encontré. Una variante de color. Este. Más cremoso. Digo. Un color pastel. Que le hace a ver más viejo. Realmente. Como una especie de vecino del jockey. A los. Infectados. Signifugos. También les encontré una reskin. De color. Este. Más. Más rosada. Porque han encontrado. Muchos mods. Para infectados comunes. Solamente una especie de reskin. De color. Como los comunes también. Puede ver acá. No encontré para Jimmy Gibbs Jr. Para policía. Para el zombie del pantano. Si. Una especie de. De recolor. En vez de estar bañado con barra. Está bañado de bermelada. Al superviviente fallido. Que tiene una especie de color rojo. El payasito. Recolor a rosado. Bueno. Este ya lo acabamos de ver. Bueno. En general. Muchos infectados. Han cambiado su color. Solamente. Variantes de colores. Nada. Como un skin nuevo. No. Vamos a colocar unos. Infectados comunes. Y van a ver sus colores. Más rosados. Como se puede ver. Acá hay unos colores más rosados. Y ahora pasaremos a algunos mapas. Y el mapa de supervivencia. Que les tengo preparado. Quizás me haya cambiado de computadora. Porque estoy grabando. Desde la computadora de mi hermano. Estos mods. Así que pasaremos ahora. A los mapas. Estos van a ser unos mapas de prueba. Solamente viene a ser una especie. De modificaciones a los mapas originales. Por ejemplo. En feria siniestra. Se pueden ver. Plantas de color rosadas. No son sakuras japonesas. Y también se puede ver camiones. Camionetas de helados. Aunque casi no se noten. Avanzando en los mapas. Se puede ver. Algunas pequeñas modificaciones. Que se han hecho. Ahorita las voy a mostrar. Aparte también de lo que estaba ahí. Como son los árboles rosados. Cada vez que un infectado te haga daño. Se puede ver acá. Una especie de flecha. De color rosada. Más mods adicionales. Aquí tenemos. Las balas. Que vienen a ser un montón de dulces. De color rosado. Entre galletas. Postres. Pasteles. Para elegir. Los rostillos. Pancitos. También tenemos. Póster de los Midnight Raiders. Que vienen a ser de color rosado. Y con una especie de. ¿Cómo diremos esto acá? Vejillas sonrojadas. Sonrojados a los Midnight Raiders. Tanto también cambia el concierto. También ahorita lo vamos a pasar a ver. Acaba de recalcar que también. En el suelo. Se puede ver que hay marcas. Cada vez que disparas. Y deja unas bonitas flores. Fluorescentes en el mapa. De esta manera puedes servirte de guía. Para que no te pierdas. En mapas recontra oscuros. Como pueden ver acá. Se pueden ver fácilmente. Tachos de basura. De color rosado también. Más pósters rosados. De los Midnight Raiders. Con sus mejillas sonrojadas. No voy a mostrar las campañas completas. Porque viene a ser precisamente lo mismo. What the fuck? Como se puede ver. Acá hay una especie de cambio. Con sus mejillas sonrojadas. Unas flores. Recolor. ¡Ah! Otro mod pequeño que también encontré. Es Muñeca System. Regalo para San Valentín. Para cualquier amigo. Como pueden ver. Quizás no se note mucho. Pero cuando dispares. Se puede ver que dispara las flores realmente. Voy a poner una cámara lenta. Cada vez que dispare. Y al final. Todo el mapa. Se estaría quedando. Bien adornado. Con flores. Florescentes. Cada vez que dispara tu equipo. Cuando acabes tu mapa. Con este tipo de mod. Que deja flores. Se va a quedar. Realmente con un pequeño decorado. Cada vez que los terminas. Pasaremos con otro mapa de prueba. Y esta particularmente me ha gustado. Un tono demasiado cursi diré para este mapa. Bueno esta campaña. La parroquia. Y también tiene su lado al final. Vamos a hacer una pequeña prueba rápido. Antes de continuar. Estos si son árboles sakura. Bueno japoneses. Justo pasando para ver esto. Pueden decir que esto estaba ya como default. Pero cuando sales. Se torna el color rosado. Que pone de ambiente el. El color del amor. Ya como pueden ver. No se si pueden ver de acá. Mejor me acerco un poco más. Uy se satoró. El helicóptero. Caramba. El helicóptero. Es de chocolate. El helicóptero aquí. Está hecho de chocolate. Hasta por dentro es de chocolate. No se. Espero que el coach no se lo coma. Estos son los mods de mapas principales. Que varían al mod. ¿No? Y ahora pasaremos con el pequeño mapa de supervivencia. Que les tengo preparado. Es ambientado especialmente para San Valentín. Y en esta ocasión me van a seguir el follow. Ya de por si voy diciendo que los iconos del lobby. Van a pasar a ser de color rosado. O colores muy morados. A diferencia del botón de abandonar sala. O de retroceder. Que viene a ser de la flecha roja común. Y vamos a probar el mapa. Heaven's Valentine. Es el único mapa de supervivencia. Más ambientado para esta fecha. Así que es la única cosa que voy a presentar. Lo otro ya viene a hacer las modificaciones a los mapas. ¡Ajá! ¡What the fuck! Que se ve raro. ¿Es esta vaina? Nos va a pasar. Seguramente ahí responden los zombies. ¡No hay errores! ¿Qué te han puesto? ¡Qué te ha puesto! ¡Qué te ha puesto! ¡Qué te ha puesto! Y empezamos. Ya dice que acá tiene un límite de 20 minutos. Pero no lo voy a poner para 20 minutos. Ya que... ¡Esto lo van a descubrir ustedes mismos! ¡Oye, sí! ¡Oye, pan! ¡Ahí están! Está fácil. Está bueno. ¿Qué fue eso? Ah, el... El Skybox se está bogeando. ¡Viene por detrás! ¡Carajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está aquí! ¡Ese bugueo! Aquí está la M14. ¡Ahí está Mari! ¡What the fuck! ¡Oye, sí! ¿Está vaina? No sé. Se activó esta vaina, Pe. ¿Dónde está el suegro? ¡El suegro digo! ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso! ¡El osito, pe! ¡Anaud! ¡Ya la oscime! ¡Espera, espera! ¡Uy! ¡Se quema! ¡Se quema! Qué malazo, perro. Osito, perro. ¡Ah, cuidado! ¡Muy bien! Se la agarran, perro. ¡Está fácil, está fácil! ¿Dónde está el Spitter? Ahí está. ¡Vamos, Spitter! ¡Vamos! ¡Ah, no! Tengo bombas. Pensé que las hubiera tirado. Pero... Voy a usar la básica aún. ¿Y ahora acá? ¡Ey, ey, ey! ¡Qué raro! Otro nivel P, supongo. O algo así. Ahí están amarillitos ya. ¡Qué raro! Este mapa también tiene sus... Sus cosas, sus mods. Vamos a buscar al osito de peluche. Ahí está. ¡Epa! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Pluno, pluno, pluno! Sí, también. Me quedo sin balas. ¡Me quedo sin balas! ¿Dónde estaba esta vaina? Ah, está por el centro. Seguramente ahorita nos pide para pararnos ahí en los corazones. Bueno, en los círculos con su corazón. A ver. Aquí están las balas. Los círculos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Los rifles también me gustan bastante. ¡Qué rico! Wtf. ¡De nuevo párate acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy! ¡Voy! ¿Dónde está el suegro? No lo veo. ¡Está por la izquierda! ¡Yo por la derecha! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el osito! ¡Osito Perú! ¡Ah! ¡Está quemado ya! ¿A dónde tío? ¡Otra bomba no! ¡Muere! 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 ¡Todo está fácil! Pensé que estaba más trancado. Para lograr todos esos logros que se ve ahí. Así es. A ver si sube la intensidad más rato. Esto ahorita sorprende. ¡Muerto! ¡Uh! ¡De dos tiros! ¡Carajo! Me parece... ¡Ah! ¡Se activa uno cada minuto! Perfecto. Cada minuto se activa. ¡Ojo! Si te vas a activar aquí como la de... ¡Broncefe! ¡Smoker! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! Se ve raro, tío. ¡Muertazo! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡De lejos! ¡Se regala! ¡Nomás! ¡Uno! 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 ¡Ah! Estos zombies. Ah, se mezcló la voz al latino de Lelys. ¡Muertazo! ¡Muertazo! Ah, acá hay cosas. Pero no me hace falta todavía. ¡No, no! ¡Uh! Nim, cuéntame. Quequitos. A veces que era un boomer. ¡Vienen! ¡Regresan, pues! ¡Uh! ¡De oro! ¡Fácil nomás! ¡Va a durar más del video, caray! ¡No importa! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Estaba doblando! ¡Que no jodan! ¡Estaba doblando! ¡Ah! ¡La vaina para capturar! ¡Ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está el verdecito! ¡Cuidado! ¡Ahí viene, por ahí viene! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡El osito! ¡Oh, qué fue! ¡Oh, qué fue! No se puede ver con este... ¡Uy, qué pasito! ¡Se pone tranca! ¡Ah, me quedé sin balas! ¡No! Muerto ¡No! Muerto... Allá Muerto Muerto Muerto... Allá Me necesito algo mejor No se puede ver ¡Hay bots, hay bots, hay bots! YOKY ¡Ah! ¡Hola! ¡Yogi! ¡Ah! ¡Esta no, pues! ¡Ahí está! ¡Lo que te ha gustado! ¡Platita, pues! ¡Platita! ¡Ay, que por los verdes, pues! Seguro tiene su secreto. ¡Suegro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¿Dónde? ¡Ah! Por ahí era. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Uy, el gato! ¡A ver! ¡Un cereal gato! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Muertazo! 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 ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Esta marea! ¡Ayuda! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡El dorado! ¡Muertazo! ¡La boca! ¡Me hubiera parado encima del... del corazón, si quiero! ¡Ah! ¡Se nos ha muerto! ¡No fue! ¡El suegro! ¡La boca! ¡Salvate, salvate! Píldora, píldora, píldora! ¡Busca tu píldora, busca tu píldora! ¡Yoki, yoki, 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 yoki! ¡Yoki! ¡Cuidado! ¡Yoki! A ver, sigue. No te dejan el paso. ¡Corre, corre, corre! Un minuto, un minuto. Un minuto. Un minuto, no fue. ¡No! Ahí está. Regeneración también. 10 minuto, 10 minuto. WTF? Ah, no, 9 minuto. WTF? Ah, creo que el desbloque es el que abre. Sí, ¿no? Muertazo. ¡Uy! Dale, dale, dale. Está mal. Reflejos del Hombre Araño. ¡Aaah! ¡AH! ¡Ju** tu madre! ¡Ju**! No, ¿por qué? ¡Ju**, ¿por qué? ¿Ju**? A ver. WTF, tengo 100 de vida? ¡Ju**! ¡Ju**! No, no nos hace daño nada. Voy a comprobarlo. Espera, espera. ¿Dónde estás? Ah, no, se la hacen caer, pero se recupera la... A ver No, pues no funciona Digo, sí funciona Oye, sí Minutos con trampa La madre Bueno, esto viene a ser la presentación Del mapa de survival Aunque no aparece survival a partir de ciento tiempo Ahorita somos inmortales Voy a pasar a los 20 minutos A ver qué pasa Voy a parar aquí la grabación Y ver qué tanto podemos soportar Regeneración, ven Aquí voy a cortar a ver qué pasa a los 20 minutos El último minuto Oye, sí ¡Tamare! ¿Qué estoy haciendo? Te mueres porque no tienes skin Dame algo bueno A la regeneración Tal vez me sirve Aparte que me regenero con lo que tengo ¡Ja, ja, ja! ¡30 más! ¡Oh, oh! Vayan por el tank Digo, por el peluche Pero no por mí ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡14! ¡13! ¡10! ¿Qué es esto? Ah, ya Fuera, fuera, fuera A ver, ¿qué cosa es esto? ¡Uy! Cambio de la medalla esta, pero ¡Ay, que no jodan! ¡Sale un mensaje! ¡Felicitaciones! Han pasado el mapa ¡Gracias por jugar! ¡No jodan! ¡Gracias por jugar, nada más! ¡Se enojó por esta hueva! ¡Mita madre! Ok, otro mensaje Otro mensaje Pulsa, usa Para terminar el mapa Y guarda el tiempo de ahora Este botón los va a matar a todos Para terminar el mapa A ver Ya hay que acabar esto, ¿no? Ya de una vez No quiero seguir ¿Qué? Oye, sí Se calmó todo ya Ah, no olvídalo ¡Ukake! Oye, sí ¡Ajala, mierda! El premio El premio era Este, terminar Pues con la matanza A la mierda A la mierda A la mierda Si te gustó este video Por favor, vengan a mi Discord Callin Tank Team Para jugar con nosotros Estás libre Para jugar Y jugar con Follow Tank Y lo que sea Temporada 2023 Todos los derechos reservados